Tú y yo, unidos, con Piero Gobernador Tú y yo, unidos, con Maru Gobernador Siempre contigo estaré recorriendo a mis monagas Y unidos lograremos el cambio que se esperaba Llegó el cambio que esperabas Pero Maru, para Monagas Llegó el cambio que esperabas Pero Maru, para Monagas Somos el cambio Maru, para Monagas